Ah, feliz, feliz, emocionado, más que eso en este momento no podemos decir. ¿Alguna de las particularidades y las bondades del equipo? Todos, jugadores locales, todos del club. Sí, la unión, que más que un grupo son la mayoría amigos, la unión que tuvo el grupo durante todo el año, fundamental. Bueno, haberse coronado de esta manera, dependiendo de otro, por mérito propio, obviamente tuvo un sabor especial y fueron a sufrir a piedrita. Sí, fuimos, nos juntamos en la cancha y fuimos todos tranquilos a mirar el partido y que se nos diera de una vez esto tan ansiado que queríamos nosotros. Bueno, ¿en qué momento cambió la suerte de Atlético o a partir de qué, básicamente? Es un grupo que sabe reponerse siempre los golpes duros. Cuando casi parecía que teníamos la apertura, lo perdemos, el grupo levantó, nos pasó algo parecido en el clausura y levantamos, fuimos a Juventud en el octogonal. Cuando venimos acá nos van ganando 2 a 0, estábamos 3 goles abajo en el global y el grupo lo da vuelta. El domingo pasado pasa algo parecido acá con Santa Rita. Es un grupo que siempre se levanta de los momentos complicados. Además de la fortaleza de los chicos, de la unión, que vienen de muy chiquitos juntos, vinieron 2 jugadores de afuera, como Cristian Sosa y Luciano Monte, que encajaron muy bien en el grupo. 2 personas excelentes y eso también nos favoreció a nosotros, le dio un plus a este grupo. Bueno, ustedes son también de las inferiores de Atlético, de la primera hora de Atlético. Sí, sí, los dos somos una familia pura de Atlético. Desde mi abuelo, mi papá, todo es Atlético y es un sentimiento muy especial que llevamos adentro y llegar a esta instancia es lo máximo que podíamos soñar. Pensar en lo que viene ahora, nada fácil tampoco. No, ni hablar, ahora disfrutar toda esta semana, disfrutar el último partido y después ya ir pensando en lo que sigue. Bueno, ¿con quién compartís este momento y este triunfo? Con toda mi familia, sobre todo mis señoras, mis hijos, que son los que me aguantan cuando las cosas no salen, cuando por ahí te ponen nervioso, porque vos ves que laburás toda la semana, llega el domingo y no salen las cosas. Y sobre todo agradecerle dirigente, hincha, los colaboradores y este grupo bárbaro de jugadores. Bueno, en tu caso. Sí, lo mismo también, mi novia Jimena me aguanta, por ahí hay mucha gente que está en el club y no se ve, ya sea Chiva Cureti, Pablo Ferran, Marco Chiquine, Hugo Tondo, hay un montón de gente que por ahí no se ve, pero también nos ayuda mucho. Y por supuesto los dirigentes y este grupo impresionante que se la aguantó todo el año.